Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Maduro descarta que se realicen las elecciones legislativas por el coronavirus. El chavismo le apuesta a reconquistar el control del poder legislativo en manos de la oposición desde 2015. Antes de continuar con esta noticia los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia importante. Las elecciones legislativas previstas para este año en Venezuela quedaron en duda debido a la pandemia del nuevo coronavirus, dijo el sábado Nicolás Maduro. Yo no sé si va a haber elecciones este año porque tenemos esta prioridad, la pandemia. Y hoy sería irresponsable de mi parte decir que tiene que haber elecciones. Así fue como dijo Maduro en declaraciones a radio La Pizarra. Dijo que en caso de ser necesario la decisión será tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, señalado por la oposición de favorecer al gobierno. Los comicios para renovar la Asamblea Nacional, cuyas decisiones son consideradas nulas por el Tribunal Supremo, que a su vez acusa al legislativo de desacato, están previstos constitucionalmente para este año, pero su fecha no fue aún fijada. El chavismo apuesta a reconquistar el control del poder legislativo en manos de la oposición desde 2015. En la práctica, las funciones del Parlamento han sido asumidas por la constituyente oficialista que rige al país con poderes absolutos. Solo tres días antes de conocerse el 13 de marzo los primeros casos de coronavirus en Venezuela, Maduro había dicho que las elecciones parlamentarias se realizarían este año llueva, truene o relampague. La crisis política se agudizó luego que el jefe parlamentario Juan Guaidó sea el presidente de Venezuela hace un año por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Guaidó es reconocido como presidente encargado por medio centenar de países con Estados Unidos a la cabeza. Washington propuso un plan para levantar las sanciones a Venezuela, sumida en la peor crisis de su historia moderna, a cambio de que Maduro y Guaidó acepten un gobierno de transición que no los incluya. Déjeme saber usted qué opina de esta información. Nuevamente los invito a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. No olvide dejar su comentario argumentando frente a toda esta información. Su me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Esto es Noticias al Día.